síguelo, síguelo no, no, no repitan los dos no repitan las secuencias porque entonces se pierde sigue, ya sabes que son cinco movimientos, son seis tres, seis son seis movimientos tres, cuatro moño, paella hiciste como treinta y seis movimientos son seis tres, cuatro mucha pausa más, dígalos más rin, tin, 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 tin este hombre se llama Diego Alejandro es muy juicioso para la guitarra tranquilo y ahí vamos, llamó al tres, once, cuatro, nueve, seis, cero, nueve, ocho, nueve y está feliz, dichoso de la vida aparte de eso le gusta el heavy metal y la música colombiana y la música colombiana